No, para nada, pero lo estoy buscando ahora, ahora no. Juliana O'Neill, el mambo de Juliana, así se conoció, esa es su fama, ¿verdad? Una merenguera, pero es diputada al Congreso ahora mismo. Vamos a ver qué nos tiene Vladimir con Juliana O'Neill, adelante. Mi amor y mi corazón con ustedes siempre. Muchísimas gracias, Juliana. ¿Cómo te sientes en este nuevo rol de tu vida? Eres un ejemplo a seguir, eres una mujer. Yo me siento muy feliz, muy comprometida, muy decidida a lograr cosas aquí. Es muy diferente, esto no es muy diferente a lo mío artístico, porque siempre hay mucha prensa, muchas opiniones. Yo entiendo que lo que hay que hacer es trabajar, hay que trabajar y a eso vengo. La gente me conoce, 15 años en el medio artístico, la gente sabe cómo me he comportado, la gente conoce mi forma y espero que me apoye. Pero, prácticamente, bueno, será una diputación a través de una oposición. ¿Cómo será esa oposición de Juliana? Una oposición objetiva, una oposición constructiva y con ganas de trabajar, porque lo que queremos es lo mejor para nuestros ciudadanos y para nuestro país. Mucha gente, porque tú eres una persona muy querida, Juliana. ¿Cómo está tu estado de salud? Yo estoy muy bien, yo me siento muy feliz, muy en ánimo, con mucha energía y muy emocionada de este nuevo reto, de esta nueva labor, de esta responsabilidad, porque así lo veo. Una responsabilidad y dispuesta a dar lo mejor de mí. En tu momento crítico de tu enfermedad, cuando estuviste padeciendo en algún momento, tú decías, dabas, esos testimonios de lo costosa que es tu enfermedad, de que muchas personas han muerto porque no tienen los recursos para esto. ¿El Estado Dominicano, según tú, debe de implementar políticas que vengan en auxilio de esta clase de enfermedad? Mira, hay muchos programas y hay muchas ayudas, pero nunca es suficiente. Hay muchos papeleos, mucha burocracia y a veces los pacientes fallecen y la ayuda no llega. Entonces, creo que hay que eficientizar esos procesos y que haya más inclusión. Nuestro presidente acaba de dar una excelente noticia sobre el seguro de salud, que se van a incluir más de 66 mil millones de pesos para que más personas puedan tener acceso. Y yo creo que eso es magnífico. Y seguir trabajando en orientarnos en esa misma dirección todos, porque donde no hay salud, no hay futuro ni nada. Finalmente, Juliana, un mensaje a todos esos nordestanos, a la gente del Norte que te sigue al país y que espera de ti una legislación objetiva. Que se cuiden, que se cuiden, que se cuiden, que tengan distanciamiento social, que te eviten salir tanto a la calle. Vamos a ayudar a nuestros doctores, vamos a tratar de que en nuestros hospitales no haya tanta gente, vamos a tratar de no seguir perdiendo seres queridos, vamos a cuidarnos, señores. Vamos a cuidarnos, yo estoy aquí, ya yo me voy para mi casita, o sea que siempre con mi mascarilla, siempre tomando las medidas de seguridad, porque te cuidas tú, cuidas a los tuyos y también ayudas a tu país, porque así no se congestiona tanto el sistema de salud. Muchísimas gracias, que hayas que te bendiga. Gracias a ustedes, bendiciones, mi gente de Telenor. Gracias, Juliana. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.